Introducción, Eren contra Reiner Durante el capítulo 98 de Shingeki no Kyojin, Hajime Isayama estuvo implementando la historia cuando Reiner, Bertol y Ani eran unos refugiados en el Muro María después de su ataque. Ahí se nos contó la historia de un aldeano que había perdido todo y que él era del sur de Shingansina. Él les contó su historia de cómo aparecieron los titanes. Esta historia la utilizaría más tarde Bertol para explicarle a Eren de dónde venían. Sin embargo, Bertol aún tenía sueños con este hombre. Reiner le había respondido que quizás soñaba con él porque quería ser juzgado por alguien y también esa fue la razón por la cual les había contado su experiencia con los titanes. Pues esta misma historia complementa lo que Reiner pasó cuando se reencontró con Eren en Marley, cuando le dijo que le elimine y que él lo único que quiere es morirse. Según lo que comenta Falco Gleiss después de que Reiner se transformó para salvarle la vida de la explosión y transformación de Eren, Falco responde que Reiner ya había perdido todos sus motivos y fuerzas para vivir y de hecho el titán estaba extraño porque no era igual a las demás transformaciones de Reiner. Reiner únicamente reaccionó después de que Eren ya había destrozado completamente el titán mandíbula de Porco Galeart y estaba a punto de morderle la nuca. Reiner regresó al campo de batalla porque Falco y Gaby le estaban gritando que estaban a punto de comerse a el cuerpo de Porco Galeart. Su objetivo era enfrentarse a Eren para quitarle el cuerpo de Porco Galeart en forma titán, salvarlo, ya que él ya tenía una deuda anteriormente con Marcel Galeart y que incluso el mismo Porco le había dicho que le gustaría ver las memorias de su hermano para ver el patético cuerpo de Reiner corriendo y huyendo del titán que se lo devoró. La escena donde Eren golpea a Reiner y lo deja tirado contra las cuerdas me parece muy similar a la escena cuando se enfrentan por primera vez al momento de revelar su identidad. Realmente es un paralelismo interesante. Eren después de golpearlo se da cuenta que Reiner ya no va a poder pelear y se sale de el titán. Es ahí cuando Mikasa le dice que regresen a casa. Sin embargo yo creo que Eren dejó ir intencionalmente a Reiner porque ya le había juzgado por sus acciones en el Muro María hace 9 años. Es decir que para Eren la deuda estaba saldada por lo que él acababa de hacer en el festival y lo que él le acababa de hacer a los seres queridos de Reiner y lo que hizo en el Ghetto Olivario. Para Eren las cuentas estaban balanceadas y es por eso que no lo mató ni intentó comerse a Reiner. La última vez que Eren se expresó directamente de Reiner y Bertolt lo hizo después de la escena. Después de que se peleara con Jan le había dicho a Mikasa y Armin de que a pesar que recuperen el Muro María las cosas no volverán a ser como antes y que ellos tendrían que pagar por lo que hicieron. Es por eso que yo creo que Eren respeta esta ideología dejando ir a Reiner ya que él acababa de hacer lo mismo por lo cual ya había saldado su deuda. Además es posible que aún tenga un pequeño atisbo de aprecio hacia Reiner. Pero ahora todo es completamente diferente. Este Reiner ya no es el mismo que le había perdido perdón a Eren y que le había dicho que lo haga desaparecer. Este Reiner está decidido a sacrificarlo todo con el fin de salvar a Falco y a su prima Gabi Brown. Es por eso que fue el primero en sugerir que comience la operación a Theomagat de ir al Muro María. La llegada de Reiner con toda la flota aérea de Marley comandadas por Theomagat y Colt Gleiss representa digamos este nuevo ataque a Shingansina y muchos ya han comentado que es la batalla de Shingansina parte 2 o podría ser la caída de Shingansina parte 2 al estar atacando y encontrarse específicamente en este mismo lugar donde la historia comenzó 9 años atrás. Ya que esta escena muy parecida con Eren mirando hacia arriba y viendo a Reiner en el cielo me recordó muchísimo a la primera viñeta que tuvimos en el manga la cual fue publicada en 2009 y es Eren completamente asustado viendo a el titán colosal de Bertolt Hoover pues ahora vemos a un Eren enojado mirando con furia a Reiner y ahora Eren es el titán. Sin duda me parece un paralelismo interesante y por demás increíble así que bueno ya tenemos las motivaciones de Reiner que en este capítulo no fueron exploradas porque claramente apareció muy rápido y fue la sorpresa de este capítulo siendo otra vez un reencuentro entre ambos siendo que el primero nos dejó a todos con la boca abierta en el capítulo 90. Ahora yéndonos un poco atrás en el capítulo cuando los Yageris se están subiendo al techo podemos ver a alguien escondido estos detalles de Hajime y se llama estos detalles, estos detalles, estos detalles que comenzamos a ver desde Bertolt Hoover desde que Eren estaba infiltrado en Marley estos sellos distintivos y se llama de ponernos estos detalles que más adelante van a ser pieza clave del manga de verdad que se llama es un genio es un puto genio cuando se trata de esconder personajes y de hacer ese tipo de cosas porque claramente es Porco Galeart es Porco Galeart infiltrado el cual ya sabía la estrategia de Epic e iba a aprovechar todo esto y wow, wow que que bien lo logra y se llama que bien lo logra y se llama con estas cosas de verdad me encanta porque después vemos como Porco Galeart sale intentando morder a Eren literalmente lo teníamos enfrente y tenías que tener muy buena vista para verlo y que maestro esa llama para hacer esas cosas que maestro es Porco Galeart aparece nuevamente en el manga y lo hace intentando devorarse a el titán fundador de Eren ya que él había mencionado en capítulos anteriores que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que esta misión se lleve a cabo claramente haciendo referencia a su hermano fallecido Marcel Galeart ya que gracias a esta misión de recuperar el titán fundador fue que falleció realmente la viñeta en la cual muerde la pierna de Eren bueno o las dos piernas de Eren me recordó mucho a la viñeta que vemos en el capítulo 4 lo que sería el episodio 5 de la primera temporada cuando a Eren le muerde la pierna antes de transformarse por primera vez y ser devorado al igual que el titán martillo de guerra lo hizo en el capítulo 101 de Shingeki no Kyojin podemos ver como Eren después de ser lastimado se transforma desde abajo por lo cual podría utilizar la misma técnica que la señorita Tibur la cual es conectarse a una especie de cordón umbidical y que el usuario esté atrapado dentro de un cristal como el de Annie así puede regenerarse las veces que sean necesarias y poder dar batalla literalmente sin importar cuantos enemigos sean porque hay que recordar que ahora Eren va a enfrentarse a 3 titanes cambiantes aunque claro no sabemos si Pic realmente puede ser efectiva sin tener la unidad Panzer la cual fue eliminada recientemente en el arco de Marley pero sin embargo sigue siendo un titán sigue siendo un titán que podría hacerle daño a Eren por lo cual debe irse con cuidado porque Reiner y además hay que recordar todas las armas que tiene Marley a su disposición las cuales van desde bombas hasta misiles que podrían caer desde arriba por lo cual si es un peligro muy muy grave y Eren literalmente tiene que asegurar que no vayan a sacarlo de la nuca y que no vaya a cansarse es por eso que si me parecería que podría utilizar incluso partes del poder del titán martillo de guerra es decir crear estas armas punzocortantes con el fin de cargarse el castillo donde están y poder escapar porque verdaderamente lo han puesto contra las cuerdas al tenerlo por arriba y en el centro sinceramente Eren está en una situación bastante jodida sin embargo también podría tener ayuda de Armin Arlet quien podría utilizar su titán colosal para ayudarle ya que aparentemente en los diálogos donde están conversando dentro de la cárcel Yelena le dice que Zeke y Eren son los dos soles que van a iluminar a la humanidad incluso después de que mueran y que Armin de cierta manera parece conmoverse por eso yo verdaderamente no creería lo que dice Armin sin embargo Armin es súper inteligente por lo cual podría parecer conmovido y verdaderamente está planeando cómo salir de ahí y cómo ganarse la confianza por lo cual tampoco diría por hecho que van a ayudar a Eren Pig todo esto parece ser parte de un plan hecho específicamente por Pig con el fin de llevar a Eren a una trampa la cual fue esta trampa pero no creo que sea un plan suicida por ello no habría agarrado a Gabi ni había tratado de salvar a Gabi Brown ya que él ya sabe perfectamente qué tipo de relación tiene con Reiner y lo importante que es para Reiner además de que Reiner como ya te expliqué es una pieza fundamental y es prácticamente el titán más fuerte que tiene Marley ahora mismo es por eso que me parece que Pig va a tratar de proteger a Gabi Brown mientras ocurre todo esto y qué mejor manera que transformarse y tenerla adentro como lo tenía Eren cuando trató de salvar a Armin y Mikasa esto con el fin de que Reiner pueda enfrentarse una vez más a Eren en batalla Pig verdaderamente es muy inteligente de hecho es de los personajes más inteligentes de toda la trama de la serie y esto se ha demostrado en varias ocasiones pero podría decirse que está casi al nivel de Zeke también algo súper importante es que Pig está muy en contra de esta facción de los yageristas ya que ella prácticamente vio como ellos traicionaron a Marley durante este arco y sobre todo vio como el jefe de guerra Zeke Jäger se había dejado derrotar y les había abandonado en el gueto olivario y esto pudo provocar la muerte de sus compañeros como de Porco así que bueno Pig está completamente decidida a terminar con esta plaga para ellos que son los yageristas por lo cual con esta inteligencia habrá planeado varias cosas con el fin de atacar con esta inteligencia con esta inteligencia con esta inteligencia